¿Tú quieres algo de mí? Yo te digo que sí, yo te digo que Tú me suplicas a mí Yo te digo que sí, yo te digo que ¿Y qué más quieres que te dé? Si ya te di toda mi fe, si ya te di todo mi ser Mi cuerpo es fácil de engullir Huesos bien para nutrir No hay más jamás, tú podrás digerir No todos los buitres tienen alas También los hay con traje o sotana Guerra patas, carroña fresca enlatada Con un renombre a las espaldas El hombre es un levo Pero el hombre si quieres cambia nombre Políticamente incorreta hasta hecatombe Ajá, ajá Ajá, ajá Tú, ¿qué me dices a mí? Si yo soy el MC, yo me como él Mi, mi, mi Tú, te diriges a mí Si te miro así, yo me como él Mi, mi, mi Comemos ahí de al lado, no hay dudas Las almas se desnudan y sale lo más feo No eterno, pero sí lo más sincero Oda y ser humano Odio al ser humano Vidas de gran hermano Babeas con el éxico Primero usa léxico La lucha sigue en México Y gobiernos que caen El pueblo está miento Monarquía se las traen Monarquía se las traen Primero digieron la corona Y te llega su hora Y hago la digestión Siento tus mordiscos Que reavivan la pasión Los pecados me abren el apetito ¿Qué pinta la biblia en casa de un rico? Te explico Algunos viven del aire Otros del cuento Y otros de mis impuestos Agula nunca cesa Siempre buscan la riqueza Te saludamos César Tu imperio ya caerá Mi república se llamará No eres un casanova Maldito caníbal Escupe sangre y corazones A mordiscos Te comiste y te coloca Hay un bozal diferente Depende de la boca Caníbales Que comen almas Destrozan a mordiscos Tus entrañas ¿Lo entiendes? Empañas el cristal de la ignorancia Cuerpos carucos Que a otros no aman Jóvenes que olan Y sus cuerpos profanan Familias Venden las, hipotecarlas Atarlas, les gusta atarlas Cual superhombre estrangularlas ¿Sabías que el odio Es un plato de mal gusto Para la gala? El hombre es un lobo Para el hombre Si quieres cambia nombre Políticamente Incorrectas Tecatombe Ajá, ajá Ajá, ajá Las armas son Cuchillo y tenedor Devoranme El corazón Pum, 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 pum Pum, 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 pum Somos canibalismo Somos lo mismo Carne, huesos Presas de uno mismo Pum, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.